Bien, decía una famosa canción, una canción de Diego Torres, que hay que quitarse los miedos, hay que sacarlos afuera. Y eso es lo que nos propone hoy el psicólogo Rafael Santandreu. Muy buenas tardes, bienvenido Rafael. Buenas tardes. Hoy vienes a hablarnos de un tema bastante ambicioso, convertirnos en una especie de Juan sin miedo, no tenerle miedo a nada, ni a nadie. Sí, mira, la verdad es que es posible sacarse todos los miedos. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer? Pues pensando correctamente, si tú tienes una buena filosofía de vida, estás bien mentalizado, estás bien amueblado mentalmente, es posible perderle absolutamente el miedo a todo. Y es como se vive mejor, pero hasta los miedos más extremos, todo. Y ese es un buen objetivo racional. Rafael, ¿qué tal? Pero hay muchas veces que tenemos miedos, que puedes decir que son irracionales, pero también son comprensibles, ¿no? Miedos a que se te muera un hijo, a que se te muera alguien que quieres... Mira, yo creo que incluso esos miedos se pueden moderar muchísimo hasta el extremo de no tener ese miedo. O sea, el miedo no. Otra cosa es que llegue ese hecho y lo puedas pasar un poco mal, pero ya no tengo miedo antes de que suceda, ¿no? Lo comprendo en la distancia, ¿no? Aunque todavía no haya llegado. Y una vez llegan esos hechos que, por cierto, nos pasarán a todos, todos perderemos a seres queridos, nosotros podemos aprender a llevarlo muchísimo mejor, ¿no? Yo muchas veces cuando hablo, por ejemplo, del miedo a la muerte, el miedo a la muerte propio o el miedo a la muerte de los seres queridos, cuando hablo de este tema en conferencias, por ejemplo, siempre hay alguien que me menciona el tema de la muerte de los hijos, ¿no? Y me dicen, bueno, Rafael, yo puedo comprender mi propia muerte y no tenerle miedo, pero la muerte de los hijos, me dicen, ¿no? Y esto es curioso, ¿no? Porque yo suelo recordar en ese caso a Sigmund Freud, ¿no? El padre de la psicología moderna, ¿no? Aunque yo no hago psicoanálisis ni me gusta, lo podemos mencionar. Sigmund Freud, por ejemplo, yo que tengo un montón de biografías de él en casa, era una persona rica, era médico, vivía en Austria, en Viena, en un país civilizadísimo, y él tuvo alrededor de 10 hijos, pues se le murieron la mitad. Es que en aquella época, a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, los hijos se morían, la mortalidad infantil era alta. ¿Y cómo lo llevaban las familias? Pues te aseguro que muchísimo mejor que las actuales, ¿eh? Y también eran su familia. Es decir, que esto, que nosotros podemos aminorar, por supuesto, no eliminar el dolor, porque somos seres humanos y es bueno experimentar dolor también, ¿no? Pero no depresiones, no hundirse totalmente, ¿no? Y por eso nosotros podemos aminorar el miedo, todos los miedos. El miedo a la muerte es un miedo fundamental que hay que aminorar y hay que... Yo digo que hay que congraciarse con la muerte, ¿no? De hecho, hoy, la camiseta que llevo hoy, el mensaje que he aprovechado para ponerme es colega de la muerte. Porque... y sale como este personaje que toca la muerte, que se acerca a ella, que la comprende, ¿no? Bueno, los legionarios dicen que son el novio de la muerte, ¿no? Exactamente. Se nos habla poco de la muerte, Rafael, pero de todas formas, háblanos de esa visualización del meteorito, que utilizas también con frecuencia, ¿no?, en tus pacientes. Sí. Yo les digo, imagínate muchas veces cuando vienen con miedos por algo, por un suceso, ¿no?, de su vida o lo que sea, ¿no? Oye, ¿y si me pasase esto, si me pasase lo otro? Yo les digo, pero ¿a qué viene tanto miedo? Visualiza y puedes comprender que a lo mejor esta noche cae un meteorito sobre la Tierra y lo revienta todo. Y morimos todos de repente. Es que eso puede pasar perfectamente, si sabemos que hay meteoritos por ahí en el espacio. ¿Y sabes qué? Que estará bien. Estará bien, porque son leyes del universo. ¿Quién somos nosotros para decir no? Resulta que los esteroides han de funcionar de otra manera. Los esteroides han de girar de otra forma. O no juego al juego del universo. Mira, nosotros tenemos que aceptar que nosotros somos gotas de arena, perdón, granos de arena, gotas de agua en el universo, y que por lo tanto estas cosas suceden y no le hemos de tener ningún temor. Además hay miedos que aplacan mucho y que, vemos que totalmente anulan a la persona, ¿no? ¿Qué otros miedos pueden sacarse con esta teoría tan radical que tienes, Rafael? Bueno, hay, por ejemplo, otro de los miedos clásicos que tienen las personas es, por ejemplo, el miedo a perder seguridad, ¿no? Este es uno de los grandes que nos ocupan. Oye, ¿y si perdiese el trabajo? Y, ¿sabes? Entonces, eso es una inversión, ¿no? Lo que yo también llamo economofobia, ¿no? La fobia a lo económico, ¿no? A perder dinero, a que Hacienda me pegue un palo. Hay gente que lo pasa muy mal con todo esto, ¿no? A perder el trabajo. Y nosotros tenemos que perder el miedo a perder seguridad, dándonos cuenta que no es necesaria tanta seguridad. Que en realidad nosotros hasta veces nos ahogamos de tanta seguridad. El ser humano no necesita tanta seguridad. Más o menos, si puedes, y esto lo hemos dicho aquí muchas veces, si puedes conseguir el agua y la comida del día, tú puedes estar muy bien. Dándote en cuenta, dándote cuenta de eso en profundidad, es como desaparece ese miedo a que las cosas te vayan mal económicamente. Sí, pero esa es la teoría, Rafael. Muchas personas dicen, tienen miedo de perder esa seguridad económica, de empobrecerse. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente? Más allá de concienciarse de que, bueno, todo es pasajero y demás. Bueno, no, concienciarse en eso. De hecho, nosotros tenemos otra visualización que yo describo en mis libros, que es, por ejemplo, la visualización del indigente. Súper importante hacerla, ¿no? Yo les digo, te tienes que visualizar todas las mañanas, yo hago esta visualización todas las mañanas, mientras estoy nadando en la piscina, tempranito me imagino, oye, Rafael, si tú por lo que fueses tuvieses que vivir en el albergue público de Barcelona, no pudieses ganar dinero, tuvieses que ir allí para dormir, por las mañanas a las 7 te levantan, te echan fuera, comes en el comedor, en el comedor para pobres, te dan ropa, pero dinero no tienes. ¿Podrías hacer cosas positivas por ti y por los demás? Y yo llego, me hago una lista de cosas que haría. Yo, por ejemplo, estudiaría medicina. Es un tema que me apasiona, y que si tuviese tiempo, todo el tiempo del mundo, pues me iría a la biblioteca, me pondría a estudiar, incluso iría de oyente a la universidad. También podría hacer cosas artísticas, ¿no? Pintar cuadros, hacer música. También podría ayudar a otra gente. Las puertas de las ONGs están abiertas si tú quieres ayudar. Hay mil cosas para hacer, positivas por mí y por los demás. Y en la medida en que las haga, yo seré feliz. Esta visualización del indigente, ¿sabes? Tiene un gran beneficio sobre mí, porque salgo de la piscina, después de haber hecho la visualización del indigente, y digo, ahora me voy a trabajar. Pero sin ningún miedo. Yo no necesito este trabajo para ser feliz. No necesito esa seguridad. Por lo tanto, es una manera de quitarme los miedos, la economofobia que me podría entrar. Otra visualización que tú recomiendas para quitarnos los miedos es la visualización del prisionero. Ah, sí. Esta también es otra visualización que hacemos en mi consulta. Las personas aprenden a visualizarse estando en la cárcel y siendo muy felices. Imagínate, Marta o Juanjo, que vais en coche y sin querer atropelláis a alguien, el juicio sale mal y os meten en la cárcel cinco años. La pregunta es, ¿podríais ser muy felices? La respuesta obligatoria es sí. ¿Qué haríais para ser muy felices? Yo tengo calculado, esto igual es un poco freaky, lo que yo haría en la cárcel para ser muy feliz. Ya lo sé. Primero, estudiaría dos instrumentos musicales, porque no sé tocar ningún instrumento, y creo que un buen sitio para hacer un trabajo así, esforzado y dedicado, es la cárcel. Estás encerrado allí, puedes hacer eso. ¿Qué más? Luego intentaría tener una relación increíble con los otros, con carceleros, con los otros internos, hacer algo positivo, por ejemplo, creo que organizaría un servicio de psicología para gente que está allí, para luchar contra las dependencias que puedan tener los internos. Intentaría crear una asociación para mejorar las cárceles, las condiciones de todas las cárceles de España. Tendríamos delegados en cada cárcel. Es decir, hay muchas cosas positivas que hay que hacer ahí dentro. Y yo las haría. Por ejemplo, Mandela estuvo más de 30 años en la cárcel y él aprovechó el tiempo y fue moderadamente feliz allí dentro. Yo también podría. Entonces, fíjate que la visualización del presidiario feliz es una visualización muy buena, porque si le dejas de tener miedo a eso, bueno, le tienes miedo a muchas menos cosas en tu vida. Y está todo en la imaginación. Por lo tanto, úsala a tu favor. Rafael, también hay un dicho popular que nos puede ayudar a superar esos miedos, ¿no? No hay mal que 100 años dure. Sí, también me gusta. Yo creo que es un buen dicho. Es racional ese dicho. Porque es verdad, si te paras a pensar, oye, lo que te puede pasar, oye, si va a acabar pronto, si lo malo, una situación mala que tú puedas vivir, tranquilo, si los seres humanos viven muy poco tiempo. a mí me gusta decir a mis pacientes que nosotros somos como moscas, que las moscas que viven, que una vez me dijeron que vivían siete días. Nacen, vuelan, no sé qué, copulan, comen y pam, y se ha acabado. La vida es fulgurante y es maravillosamente fulgurante, la nuestra también. Yo ahora tengo 44 años, yo recuerdo ahora cuando tenía 31 o 32, y que recuerdo que estaba en Italia trabajando con un psicólogo célebre que hay allí. Ostras, y me parece que fue ayer. O sea, cómo ha pasado este tiempo súper rápido y la gente mayor, más mayor que yo, me dice que cada vez pasa más rápido. Por lo tanto, no hay mal que 100 años dure. Por lo tanto, o hay gente que tiene miedo, por ejemplo, al dolor, ¿no? A morir con dolor. Tranquilos, y pasar rápido. Bueno, ¿y el miedo al maligno? Porque tú has tratado también a personas que tienen miedo al diablo. Sí, ahora entramos en miedos, yo creo que nosotros, hay miedos muy irracionales. Nosotros podemos dejar de tener miedo a todo, a lo más racional y a lo más irracional, a todo. De hecho, yo creo que todos los miedos son irracionales, incluso el miedo a mi propia muerte es irracional. Pero hay gente que tiene miedos muy irracionales, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido bastantes pacientes que tienen miedo al maligno, ¿no? Y, a ver, que quede claro que yo creo que no existe el maligno y una persona racional siempre pensará que no existe el maligno. Una persona científica no puede pensar esas tonterías. Vale. Pero yo lo que les digo a mis pacientes que tienen miedo a... Yo recuerdo en concreto a un paciente que era un chico jovencito que tenía unos 25 años que me decía, oye, es que cuando me quedo en casa solo, mis padres se van, pues a veces me entra el miedo, ¿no? de que es un chico un poco creyente, mal creyente en este sentido, y decía, y tengo miedo, y si me desapareciese el diablo, y yo recuerdo que le dije, oye, pero no te entiendo porque es que si se apareciese el diablo a mí me encantaría. Se quedó espantado. Y le digo, por supuesto, solo serían ventajas si se apareciese el diablo. Fíjate, si se aparece el diablo, automáticamente tú vas a ser la única persona en este planeta que sabe que existe el más allá. Porque, perdona, pero la gente eso no lo sabe. Incluso la persona más creyente del mundo, incluso el papa, no lo sabe. Puede desearlo, puede imaginarlo, pero no lo sabe. En cambio, tú lo sabrías. Ostras, eso a mí me gustaría saberlo. Luego, por otro lado, a mí si se me apareciese el diablo, yo lo entrevistaría. ¿Qué cosas más interesantes podrías preguntarle? Mira, hablando de cosas interesantes, Rafael, vamos a repasar si te parece las... las cuestiones que han sido galardonadas, las frases que has decidido que se lleven las gafas de la felicidad. ¿Te parece rápidamente? Recordamos que preguntábamos la semana pasada a nuestra audiencia qué es lo que hacían o cómo se sentían con la soledad y estas han sido algunas de las frases premiadas con un libro, recordemos, las gafas de la felicidad. Leonor respondía, cuando nos sentimos emocionalmente débiles, la soledad es como un ogro que nos quiere devorar. Sin embargo, cuando nos hacemos fuertes, la soledad se convierte en nuestra aliada, la que consigue serenar nuestro día a día y nos permite ver que somos personas maravillosas. La felicidad está dentro de nosotros. El siguiente ganador es Diego de Zamora, dice, yo me digo como Henry Turón, no encontré nunca un compañero más sociable que la soledad, es el segundo. Omarga de Santa Cruz de Tenerife, ella dice que de adolescente me aterraba de la soledad, pero cuando llegó me di cuenta de que es una gran compañera. Ahora, muchas personas maravillosas entran en mi vida, pero ya no tengo miedo de que puedan salir. Cuarta ganadora, Nerea, desde la línea de Concepción, ha dicho, yo ocupo mi soledad corriendo entre campo y playa, oliendo los eucariptos. Si supieran lo bueno que es, nos cobrarían impuestos por ello. Y para terminar, Ana, que dice que vive retirado dentro de su inteligencia y espíritu, vive en el paraíso. Todas estas frases las ha escogido Rafael Santandreu, ¿verdad, Rafael? Qué buenas, increíble. Bueno, nos escribieron más casi 900 personas y todos con estos mensajes maravillosos. Pues a todos ellos. les damos un abrazo y un beso y lo sorprendido, lo racionales que son. Y felicidades a todos. Hasta la semana que viene, Rafael. Hasta la semana que viene, nos vemos. Gracias.